No, y el puti, el puti bla, algo así, y Henry. Chicos, pero mire, usa el saudi, mira. Oh, también. Sí, tienes que limpiar el gifle siempre. Oye, mire, mire, ¿dónde está acá? Se cogía a tomarla. Vamos a ver a 75, chavo. Oye, esto lo que nos va a hacer es un build cabrón aquí, brother. Mira, yo voy a salvarla regular, 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 por ahí para abajo. No, pero eso no es nada, sigue practicando. ¿Quién es ese? Mira, yo le di a alguien ahí, yo no sé ni quién carajo era, brother. Mira, mira, me cogió brincando a la verja. Se quedó escondido detrás de él de esto, no salía. Ahora yo tengo que ir a buscarle, me mató brincando a la verja. Ah, ese eres tú, pero es que tú no avisas dónde tú estás. No creo que tú estás hablando con Caimito allá. ¿Y qué le iban a dar a Jotol por la espalda y le dije, espérate? Ah, por aquí como que escondió a alguien. ¿Dónde está? Ya lo soñé en explosivas por ahí, brother. ¿Quién está gastando explosivas? Sí. Yo le he estado dando con el, con el Lancaster, ¿verdad? Este blanco. Blanco ahorita me dijo, oye, pero tú no cambies ese rifle. A mí me mataste, sí. Yo no te podía medir porque está... Sí, pero tú lo hiciste bien porque tú te quedaste detrás de las matas y yo no te podía medir. Cuando tú te metes detrás de las hojas, uno no te puede medir bien, brother. La mira no jode bien para allá. ¿Dónde están? Por ahí hay unos escondidos en el fondo, ¿verdad? Mira eso. ¡Diablo! Balitas normales, se jodió. Le dimos tres, tres balazos le dimos la misma vez. Quien es? Quien esta aquí? Quien es este? Quien es este? Si, yo vi como que iba a ir. Tenia unas malas mañas ahi brother. Si, no, no se puede. No se puede. Es que tu tienes black eye tambien. El black eye no se le puede dar asi. Fácil hay que darle duro. Mira yo a que coger mata. Mira valli pa alguien. Mira aqui hay creeping team. Este, la mierda para cocinar para el corazón. Si, el creepy. Si, es el kush. Blanco pero limpia el rifle y pon balitas normales. Y para que tu veas practica asi. Y sube el rifle un poquito. Para que tu veas pam. Y sube el rifle. Ya yo cambié la escopeta ahi. Me hubiera quedo con el mismo rifle. Dispare pal carajo. Por cambiar. Eso no. Mira. Cuando tu estas cerca de alguien asi. Mejor no. Cambie. Porque ya yo he hecho ese juego un monton de veces. Espérate. No pero que ese tipo no es de aca. Venia cogiendo por ahi. Como una puta para encima de mi. Y yo no se quien carajo era. Tacho venia a las millas bro. Parecia un tren bien cabron. Yo le cogí miedo y todo bien cabron. Por eso disparé del susto. Jajaja. 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 Esta cabron. Esta chita temblando loco. Yo sale gatillo sin querer queriendo mirar a este tipo de nuevo. usted. Jajaja. Mata bruno. Mata bruno. Jajaja. Jajaja. Yo no sé quién es el demoniaco Mío Este, vámonos Para otro lado a hacer misiones Ey ¿Quién es esta persona? Oye, este tipo Me miró ahí, brother No, estuvo bien No, y Blanco Blanco aprendió a no usar Tanto Explosivo Sí, brother Mira, quita esa carta para el carajo Brother, cógela y flocheala, loco Oíste, Blanco Blanco flochea Esa mierda Hombre, ¿no viste? Ahora practica Métela ese mismo A Kari le metió ¿Qué es esto? Leader Fue Mira Pero espérate un momento Mira, pero ¿Dónde es esto? ¿Qué clan es ese? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ah, mira Ah, mira Están disparando por la espalda Espérate Diablo Espérate Ah, me mataron Oh, el demoníaco Este pendejo Espérate Iba a comerme una carne, loco Y yo ahí parado Y el hijo De la gran puta Este me disparó Por la espalda Pero es que te metiste Al medio, Blanco Mala mía Y yo estoy buscando El demoníaco Te parecías Al tipo Bien cabrón Oíste Tienen la misma cara ¿Dónde está el tipo Este? Aquí Mira Muchacho Y yo Iba a limpiar Mi arma Loco Ahora la estoy Limpiando Ay, Dios ¿Dónde está el demoníaco? Este cabrón Yo creo que me mató Con la espalda Y el pueblo No Yo no he quitado bandera Porque La bandera está subida Tú la ves ahí encima Caimito Que se ve azul Y blanca Por aquí Por aquí hay una piñata Cuidado Hay una piñata Oh Ay, Dios mío Yo sé Yo sé Diablo A ver Si se Diablo Que truquero Yo sé Diablo Aquí una puñeta Una 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 Puñeta Mira A ver A quién es el Tipo que está Metido en el Campamento De nosotros Hay que bajar Bandera Aquí ¿Qué es lo que está Sí, ya, ya, ya Acari, no more, no more Let's leave Blanco alone He's by himself now He was just practicing Woo We're just fucking around Ha ha Melaza Mira, ahí llega un azul ¿Quién es el azul? Ja, ja, ja No El blanco es blanco Ja, ja, ja Ni yo Yo siempre estoy azulito Ja, ja, ja Los humildes Nosotros somos los humildes de Red Dead Nosotros no jodemos con nadie Sí, pero lo dice como con una tristeza, brother Parece que Yo no sé qué le pasa A fuego Esa es la reina de nosotros Esa es la reina de la Duro tiene que decirle que Que, que What's up con el What happened Oíste Duro Pa' duro Pa' que aprenda inglés Pa' que le pregunte Que le diga What's up con el What happened Duro Duro Tiene que preguntarle Cuando vaya a decirle en inglés Que, que Que como está Que que pasó Que como está Que Dile What's up con el What happened What's up con el No, that was Kite Hehehe 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 Sii, endemoniaco Sii, body, body Yo no sé Pero fue que Es que el Corillo Estaba disparándonos Ahí, brother Y nosotros Fuimos pa' allá A chilear El, el, el Putiblar Nos entró a tiro Antes de nosotros Llegar Se pusieron Estos colorados Ahí Son bien Traicioneros El correo We're gonna go do some Misiones No Vamos a hacer misiones Ese Ese cabrón Nos quería tumbar La misión Vamos a hacer misiones Vamos a hacer misiones Vamos a hacer misiones No, I didn't see it I seen it After When I was about To just Smash into it It looked I don't know It was so dark Yeah It like Spawned right Against the Holes On the left Side Yeah Yeah y yo ya lo tenía con bala con balas normales yo lo estaba sonando ahorita él dijo me dijo diálogo pero tú no cambias a pistola no me iba a destruirte ahorita que decía diálogo pero campeón tú no cambias a pistola yo le estaba dando con el Lancaster yo le estaba dando con el Lancaster y balas regulares mira los balcos vamos a escuchar ahora oh shit oh I went over it I thought I was gonna crash you seen that big ass thing I didn't see it to level side ¡Suscríbete al canal! Oh, espérate, espérate, tienes que dejarme saber Si, yo la voy a quitar porque... no estamos en quejas ni nada Porque ahorita es un Jotol Oaah, no, aquí no se puede disparar, la esquija puño ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El duro Es que están a la moda los cabrones, yo me los puse rapidito No tenia mi site brother, yo fui y no tenia mi site y me lo compre un chiquitito y otro bien grande Si brother yo me encojones, no pero yo los entregue, yo los entregue Si mira que cojones Es que no iba a poder verme las nalguitas porque yo tengo las nalgas peluas, iba a ver un boy Banfleto de tónico Tienes que abrirlo y leerlo No 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 Yo hice una misión nada mas de esa no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. no, el otro cebojo 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 no, el otro no, el otro no, el otro cebojo ¡oh, diablo, si! no, el otro cebojo extranetra no, el otro cebojo estén esperen, esperen ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 que yo gasté para diez chavos diablos. Se desaparece. ¿Quién está por ahí Jotol? ¿Quién está por ahí? Por ahí se oye una voz diferente. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a las casitas! aquí está bien sí ¡Gracias! Si, yo estaba contigo esa noche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!